Te fuiste y me dejaste, sin importar a lo que me pasaría Solo pensaste y un instante, solo te fuiste y me abandonaste Y ahora, ya no se aparte del dolor, que está acabando ¡Mamiendo Sergio! Estás disfrutando versos y canciones de Panamá Que lo dice Rubén Ochoa, de Impulsando el Fultor Mañana, mañana me voy con ella ¿A dónde está Kibia Embarga? ¿A dónde está Kibia Embarga? Que sin nada de querella Que te pague tres botellas Si es verdad que plata carga ¿Dónde está Kibia Embarga? ¿Dónde está Kibia Embarga? ¡Cherecano! ¡A la darema! ¡Mucho! No puede, pero no tiene una sola mano ¡Cherecano, ligero! ¡Legero, ligero, ligero! ¡Suscríbete al canal! La batalla de Rerano, la pagó el toro Rabón Y otro hombre Cachimbón, que yo le extiendo mi mano Delante de mis paisanos Desde Chiriquiá Darien Versos Tengo en la cien En este lindo escenario Y todos los empresarios Deben de pagar también ¡Ay, yo me he quitado! 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 con ella, ahora se ha acercado chico, ahora se ha acercado chico que ha apagado tres botellas, por eso mis cosas bellas, con orgullo le dedico, nuevamente le suplico, bajo el manto de la luna, mis cualidades son una, bajo el viento de la aurora, creo que mi compadre mora, debe de pagarse una. ¡Viva! Pago el medito castillo, nueve botellas de olpar, yo dejaré de cantar, me voy para botoncillo. Yo fui un hombre sencillo, en todo mi Panamá, mantuve la calidad, todo el mundo quería prude, yo hice plata cuando pude, pero ya no valgo nada. Ay, mi vida, ella, ella, ella no me quiere, ella, ella, ella no me quiere, ella no me quiere, porque tengo dos mujeres, ella no me quiere, porque tengo dos mujeres, una en calle arriba y otra en calle abajo, ella no me quiere y me manda pa' carajo. Ella, 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 ella no me quiere, me recogió la ropa y me dijo, ventí pa'l carajo. Ya está영ador de Toca, Yo sé que Prieto González Yo sé que Prieto González Que tiene fiesta el primero No es que le sobra el dinero Pero si carga unos reales Y sé que tu esposa vale Pues vino como metralla Y yo llamo a Eduardo Amaya O sea que en mi mente guardo Los hombres como Eduardo Ahí siempre han dado la talla Si es que tiene plata Si no yo pago por usted Yo sé que vaya más Vilma Vaya más Vilma Porque en el preste Treinta dólares ¡Ay mamita! ¡Ay mamita! La, la, la mañana Mañana, mañana, mañana me voy con ella Oh, 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 oh Versiones y canciones de mamá Pero mira, lastima que no me quieras Al lado de mi campo amor Uno que está señalando Que ese se viene acercando Y pagará sin demorar Yo quiero decirle ahora Les vaya a manifestar Ya vamos a terminar Este bello mano a mano Quiero De que pague el plano La de seguridad De que pague el parra Ahora me toca yo ¡Uuuh! 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 De Darien a Chiriquí Ustedes sabrán que sí No es nada de fantasía Quien no va a la fiesta mía Tampoco me espere a mí Tampoco me espere a mí Esta botella de olfar Esta botella de olfar Que me ha pagado un bebito Con mi mujer, mis hijitos Sé que me voy a bajar Y si me llego a jugar Será por allá en la miel Si bebito es muy fiel Y allá estaré pensando Mejor dicho Tomando ¿A qué le acordaré de él? Muy bien Y después del llanto Nos vamos Con lo que le gusta al pueblo parveño ¿Qué me dice Maromero Raúl Mendoza? Con los detalles importantes Les tengo un reconocimiento En el cumpleaños de Agbiela Noyes Y ahora nos vamos Con sabor interiorano Con sabor interiorano En lo que le gusta al pueblo parveño Picao, 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 Picao de Panamá ¡Picao, Picao, Picao! Prudencia Y la victoria Con sabor interiorano Con sabor interiorano Yo voy a hacer un esfuerzo Voy a improvisar un verso Porque soy mojicanano Delante de mis paisanos Delante de mis paisanos Yo soy el muchacho aquel La décima de Espinel Aprendí desde pequeño Voy a ver qué hacen dosanteños Aquí en la fiesta de aquel Ahora, ¿qué me dice? ¿Qué me dice? Con prudencia y raro Con sabor interiorano Y esta rana me voy con suelo Mañana me voy con ella Camarano, el juez pequeño Camarano, el juez pequeño Dime qué es lo que tú pienses Y qué hará un veragüense En medio de dosanteños Yo soy el más caraqueño Que cumplo con mi deber Con derecho Con placer En el verso es peclar Los voy a pelear Como marido y mujer El gavilán montañero Prudencio Ramos Así se expresa Ante el veragüense Salustiano Y le corresponde ahora Al gorrión de la montaña Artemio Bebito Vargas Ay, ni la lástima Prudencio No, ni la lástima Prudencio En la forma que ha cantado Si yo te hubiera fumado Quizás me quedo en silencio Por eso es que te sentencio Y quiero que usted lo piense Este hombre no me vence Y le digo al zonaeño Por eso es que a los santeños Le ganan los veragüenses El viernes canté en Tortí El viernes canté en Tortí Y ayer en Mataraca Mientras tanto se destaca Con ardiente frenesí Por algo es que estoy aquí Por algo es que estoy aquí Y aprendí desde pequeño Yo si me siento risueño Ahora mi mente devora Por eso que soy la escora De los bulleros santeños El viernes canté en Tortí 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 Los versos Para que piense No ha nacido un veragüense Que es iguale a los santeños Así es que debes cantar Así es que debes cantar A través de tu garganta Y en la forma que tú cantas Nadie te puede igualar Tú sabes improvisar Ya saliste de la bruma Este hombre si se suma Eso aquí lo afirmo yo Parece que despertó El gavilán de la juma Ahora estamos en Pacara Ahora estamos en Pacara Mejor dicho en Autibet Voy a demostrarle a usted Que soy la computadora Yo voy a explicarle ahora Yo voy a explicarle ahora Que ustedes están de testigo Adelante yo prosigo Como me sobra la voz Porque no se unen los dos Para que topen conmigo Le juro por Jesucristo Le juro por Jesucristo En un tine de Cacora Esta es la computadora Más soqueta que yo he visto Yo sí soy un hombre listo Yo sí soy un hombre listo Yo no me quedo pequeño En el pueblo panameño Mi mente nunca se fragua Jamás igual a ver agua A los hombres anteriores Yo no le tiro al cholito Yo no le tiro al cholito Y me a divertir a la gente Soy hombre inteligente Y es que he venido solito No es que soy el favorito El momento es oportuno Y nunca he sido bajo uno Ese ha sido tu condena Creo que no vale la pena Dos cantadores como uno Soy el cholo de Urracá Soy el cholo de Urracá Mientras mi saber se espante Y soy el cantor más grande Que tiene mi panameño Ahora que me encuentro acá Yo soy grande en Chiriquí Yo soy grande en Conocí Se me sobra la garganta Mientras que solo se planta Ninguno es igual a mí Ojo, ojo, ojo Versos y canciones de Panamá Con orgullo y frenesí mi mente se entrelaza Se entrelaza, se entrepasa, se propasa Mientras canto yo me mudé pa' los santos Pa' mejorarle la raza ¿Qué pasó con las guitarras? ¿Qué pasó con las guitarras? Que tengo un entendimiento También me siento contento para seguir esta farra Yo soy hombre de cutarra Quiero dejar aclarado Solito, pato y rajado Tu mente está carcomida Tú serás toda la vida Un cholo bruto aclarado Un cholo bruto aclarado Un cholo bruto aclarado Será lontano, mojica Dentro de mi patria chica Te tengo sugestionado Aquí donde estoy cerrado Aquí donde estoy cerrado Yo canto con frenesí Te digo como hay aquí Improvisé de pequeño Aún no ha nacido un santeño Que puede ganarse a mí Yo soy un macaraqueño Yo soy un macaraqueño Del cerro del Carajagua Todos los cholo de Veragua Son piones de los santeños Voy a decir con empeño Tú sabes que no es compleja Yo tengo una voz pareja Yo sí tengo en Macaraca Nosotros comemos vaca Y usted y moraleja Los santos tienen grandeza Los santos tienen grandeza En el folclore, el cantar Nosotros tomamos al par Ustedes toman cerveza No me vengas con bajeza Que en este es un gran trabajo Con los huecos yo me fajo Y tú debieras reírte No me canso de decirte Somos tontos del carajo Tú vienes de Macaraca Tú vienes de Macaraca Y cumplen sus deberes Y las vaquillas de ustedes Se están muriendo de flaca No comen de ser burlaca No comen de ser burlaca Están van las herranías Y algo de ser las querías Como ellos Vienen de azuero Y para ganar dinero Se van para la tierra mía El gallo tiberagüense El gallo tiberagüense Quiere ganarme cantando Solo voy improvisando Para que ustedes lo piensen Espero que se convence Le he dado vida al folclore Yo sí soy un cantador El gavilán montañero No te pateo el trasero Porque estoy de buen humor Yo pienso que el gavilán Yo pienso que el gavilán Dije que canto bonito Si se les cuido un poquito Por el suelo lo verán Porque soy como un volcán Que demuestra su saber Ustedes me pueden ver Como me dijo mi abuela Todo el gavilán que vuela Pájaro tiene que ser Oye Tano Yo te explico Oye Tano Yo te explico Es más A decir te voy Si crees que pájaro soy Porque no me agarra el pingo En el verso yo me ubico Yo soy el macaraqueño Que les canta con empeño Al derecho y al revés Porque está en un tibet Un chorro macaraqueño En un tibet de pantera Mientras toque la guitarra Dice tu suena la verdad Me voy a cantar Que ahora Te explicaré sin demora Te explicaré sin demora En el diario acontecer Cuéntase en el titular Voy a sentir de antemano ¿Qué pasa? Mudencio Vamos Que Diosita Va a saber Que él si tiene saber Y aquí se quedó chiquito Lo puse como benito Como marido y mujer Yo si tengo el entenderte Yo tengo la calidad Llego de autenticidad Yo soy un canajagüense Y si hay otro veragüense Que me lo traigo a pagar Prudeno, seas imprudente Prudeno, seas imprudente Te lo dice Salustiano Porque quiero otro paisano Si conmigo es suficiente Yo soy inteligente Yo si soy inteligente Lo aprendí desde pequeño Tenemos a un santiagueño Con entusiasmo y con fe Y es ese serio corte Que le escribe a los anteños Dejate de soñetar Dejate de soñetar Ya te falta el argumento Eres feo de nacimiento Pero tú no cantas Yo si tengo calidad En el pueblo panameño Porque he tenido El diseño de Sergio El canajagüense Cuarenta mil veragüenses Nos iguala con santeños Todos los santeños han querido Todos los santeños han querido Ultrajarme a mí cantando Y se han ido lamentando Porque ninguno ha podido Presta atención y yo oído Presta atención y yo oído Nuevamente me destaco Para mi verso le destaco Algo decirle quería Que cuando el maría Se acabaron los bellacos Espere que no te asombre Espere que no te asombre No es que me quede el silencio Vaya a decirte prudencio Llora que los hombres Explicaré sin demora Explicaré sin demora Soy firme como la roca Y hasta decirte me toca Tengo una mente exquisita En esta gran tardecita Acladecírtelo ¿A dónde está su renombre? Su palabra No se explica Parece tan mojica Que ella Está pidiendo hombre Espero que no se asombre Espero que no se asombre Con orgullo Y frénese Una cosa Digo aquí El cumpleaños Y a ti él Un aplauso para él Y otro aplauso Para mí Un aplauso para ti Un aplauso para ti Hombre que canta bonito Y si yo corría bebito También yo que te ahorro a ti Con ardiente frenesí Con ardiente frenesí Yo soy el muchacho aquel La décima de espinel Ahora mi mente no causo Yo quiero un fuerte aplauso Pero solo para él No me quiero retirar No me quiero retirar Porque yo soy un poeta Y yo tengo la escopeta dispuesta Pa' disparar Pero lo vamos a dejar Ustedes saben que sí Con orgullo y frenesí Les cantó Prudencio Ramos Un aplauso para Tano Y si se puede para mí Gracias A ustedes dejaba solo A ustedes dejaba solo Se los digo Ante argentino Tú eres amigo mío Pero acepta que eres cholo Si yo quiero lo controlo Si yo quiero lo controlo Te la das de favorito Tú sabes que soy de vino La gente el verso lo asunta El santeño lo hace junta Para acabar un cholito Es cierto yo soy un cholo Es cierto yo soy un cholo Cholo desde muy pequeño Y a los mulleros santeños Le hago bandalla yo solo Ahora mi canto en el balo Ahora mi canto en el balo Los voy a manifestar A mí me gusta cantar Y aprendí desde pequeño Yo tengo estos gocenses Y no como vos la de la millada ¿Y dónde está la barra de veragua? ¿Quiere más? En la celebración del cumpleaños De Abiel Núñez De Dutibé de Pacora En el gallino picao Picao, picao Como dice Raúl Mendoza Repíquelo Repíquelo, Sergio Cortés Música 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 Música